A las celdas del municipio de Ramos Arispe fue llevado Héctor José Gallegos López, un guardia de seguridad de la empresa Finza, del parque industrial Ramos Arispe, porque extorsionaba a los automovilistas que se estacionaban sobre el bulevar de esta empresa. Entonces ahí en el parque Finza donde yo trabajo tenían una regla, que era ponerle candado a los carros que se estacionaban mal en las avenidas, que eran para los trailers, y yo fui y les pregunté a los oficiales qué pasaba, y ellos me respondieron que si aquí estábamos extorsionando a la gente, yo le dije que yo no sabía, yo apenas tenía dos semanas de trabajar. A mí me mandó mi coordinador por la tarjeta del chavo de circulación, entonces yo soy trabajador, yo tengo que obedecer reglas, yo fui y se las recogí. El Ministerio Público integrará una averiguación para esclarecer este hecho y determinar la culpabilidad del detenido. Además, hizo un atento llamado a la ciudadanía que si fueron víctimas del delito, acudan a interponer su denuncia. Para RSG informó, Christopher Banegas.